Música Despertar junto a la tropical brisa Y el inconfundible y relajante romper de las olas contra la dorada arena Razones suficientes para que miles de turistas que llegan hasta Ayampe cada año No quieran dejar esta playa manavita Y para que los locales tampoco tengan ganas de emigrar Como es el caso de Juan Juan me llamo Ayampe Yo prefiero aquí, en estos lugares porque es tranquilo, es fresco y se respira buen aire Juan trabaja en lo que podría considerarse una sucursal del paraíso Llamada Finca Punta Ayampe Una acogedora hostería Desde donde partimos en búsqueda de eso que hace de Ayampe un lugar fuera de lo común Música Tienes una playa con poca gente, con pocas casas, un pueblo pequeño Pero muy acogedor, muy chévere Y es momento de regresar a la Ruta del Sol Así que vámonos hacia Zalango que es nuestro próximo destino Música 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 ¿Qué dices amigo? Dígame ¿Cuánto tiempo de aquí a Zalango? Cinco minutos Cinco minutitos ¿Te va para allá? Sí, por aquí a la estuda nomás Ay, allá nos vemos Gracias Cinco minutos A cinco minutos de allá Playas vecinas, separadas por cocoteros y cobachitas Donde se ofrece el producto estrella de la temporada Buenas, buenas tardes ¿Cuánto es la sandía? Dígame cuál desea Jugosas y enormes sandías recién cosechadas Pero para comprar, antes hay que probar ¿Tienen alguna característica? Para que coman Lo vemos bonito Gracias Qué bien esta sandía Rica la sandía Pura agua Cuando es época de sandía El negocio es bueno Aquí ayer me hice 600 dólares 600 dólares me hice El día lunes me hice 350 Hoy día ya casi llevo 300 hasta ahorita ¿Cuánto cuesta para tres? Vea, seis ¿Seis centavos? Dólares ¿Seis dólares? Que acaben, ven que acaben Gracias señor Ya, gracias Chao Chao Gracias a Dios, aquí vivimos por el turista Del turismo Viene bastante turista Bastante Y si no fuera por el turismo, ¿de qué se viviría aquí? ¿De qué viviríamos tal vez? De esperar a como ustedes van ahí, esperarlo para asaltarlo Menos mal que hay turismo entonces ¿Cuántas libras van aquí? Que te pasan 18 libras Desde el mirador comunitario se tiene una vista inmejorable del pequeño pueblo pesquero de Salango Una comunidad que ha sido habitada hace más de 5 mil años Sin embargo, en este lugar de indudable belleza Que se podría beneficiar de la visita de miles de turistas Y el dinero que dejan Lamentablemente se viven días difíciles Y es que frente a la sagrada isla de Salango Ancestral sitio de adoración En plena playa de Salango Se encuentra una enorme planta procesadora de harina de pescado Los barcos chinchorreros Traen su carga para alimentar a un edificio industrial Que sin duda afecta el atractivo natural y patrimonial de esta pacífica comuna Muchos de sus habitantes nos dijeron Fuera de cámaras para evitar represalias Que esta fábrica emana apestosos olores Que llegan incluso hasta Puerto López Produce insoportable ruido Y descarga sus desechos directamente al mar Espantando a quien pueda querer disfrutar de este lugar Que ha sido hogar de una larga lista de pueblos Como pudimos conocer En el pequeño y bien mantenido Museo de Salango La entrada cuesta dos dólares Y aquí se cuenta la historia De las culturas que en este lugar habitaron Ellos eran politeístas Adoraban muchos dioses Se dedicaban mucho a la fabricación de la cerámica Eran los balseros del sur Extraordinarios navegantes Que en sus embarcaciones Hechas de madera de balsa y tela de algodón Transportaron a toda América sus productos En especial la tan codiciada concha espondilus La moneda de intercambio de la América precolombina También servía como moneda Sí, como medio de trueque Para hacer el cambio, el intercambio de los productos que ellos tenían Tenía un sentido también de divinidad La concha espondilus porque se le daba un valor muy importante La concha espondilus, nuestros ancestros la utilizaban Por la cuestión gastronómica Una de las cosas importantes Era considerado el manjar de los dioses Se le llamaba el muyo El museo es uno de los museos más importantes De la plataforma continental de América No tanto porque las piezas sean grandes Monumentales o porque estén enteras Sino por el valor Por el proceso que se llevó Para la excavación Y para la obtención de estas piezas Años de meticuloso trabajo Liderado por Presley Norton Y su equipo de arqueólogos y voluntarios Un sitio ceremonial fue excavado Y en él se hallaron piezas pertenecientes A seis culturas diferentes en cinco mil años Valdivia, Machalilla, Chorrera, Bahía, Huangala, Manteña Un tesoro de incalculable valor Un sitio único en el mundo Que incomprensiblemente Hoy en día Se encuentra, nos dijeron Cubierto por las bodegas De esta inmensa fábrica de harina de pescado Concreto y maquinaria Mantienen secuestrado Al más importante testimonio Del Ecuador precolombino La valoración No solamente lo vemos Desde lo económico Sino desde lo patrimonial El patrimonio para nosotros Tiene un valor incalculable Porque son Representan miles y miles de años Por tanto Nosotros no lo podemos ver Desde el punto de vista económico Sino desde el punto de vista patrimonial Al igual que a la concha espondilus El ecuatoriano moderno Ha puesto a su patrimonio histórico En peligro de extinción Cubriendo y callando la historia Con concreto y metal Pero los verdaderos habitantes de Salango Se niegan a morir Y mantienen viva la tradición De este pueblo marino por excelencia Como es el caso de don Alfredo Pincai Orgulloso propietario Del Delfín Mágico Que junto con el Museo de Salango Es la principal razón Para visitar esta playa Y es el único lugar en el Ecuador Donde se puede saborear El singular percebe Los gallegos Ellos piensan que solamente En Galicia Tienen los percebes Pero no es así Nosotros acá tenemos percebes Y buenos percebes Buenísimos Los percebes son crustáceos Que viven adheridos A las rocas bajo el mar Y aquí se los cocina A la perfección Al igual que un sinnúmero De platos Que hablan de la fabulosa Y deliciosa variedad Gastronómica manavita Tenemos Mero a la plancha Arroz marinero Calamares a la romana Pulpo a la gallega Y camarón en salsa de maní Aprender la sazón manava No se logra en un solo día Pero Carolina tenía que intentar A ver si se le pegaba Aunque sea una pizca Delicioso Delicioso Ahora lo que quiero es comer Todo Un negocio familiar Preparado con mucho amor Realmente amamos Lo que hacemos Nos gusta trabajar En lo que es la comida Disfrutamos de eso Y yo creo que eso Es el espacio fundamental De todo trabajo Pero antes de devorar Había que aprender A comer percebes Este es el crustáceo Ya Es enterito Hay personas que piensan Que es otro animalito Entonces le coges Le giras la cabecita Y comes todo lo que es el cuerpo Que es esto Con salsita de limón Ajá Con salsita de limón Y así nomás Así nomás Como una almeja de pronto Sabores y texturas Diferentes Pero deliciosas ¿Qué tal? Muy rico Muy rico Apenas la entrada De un verdadero banquete Donde los más frescos Productos del mar Se combinan con Centenarios secretos Y recetas Que hacen de Manaví La capital del buen comer Ecuatoriano A pesar de las dificultades Que enfrenta en el presente Salango nos mostró Su fabuloso tesoro ancestral Y nos abrió las puertas Gracias a gente honrada Trabajadora y valiente A proyectar la posibilidad De un brillante futuro Que junto a las aguas Del generoso Pacífico Y la sagrada isla Regresen A este milenario poblado A su merecido lugar De honor y de gloria Que por miles de años Ocupó Trabajadora y la sagrada De honor y de gloria Que por miles de años Niño Trabajadora y la sagrada